1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sin remedio, la democracia será un mito como dadio, la libertad será efímera para tus vástagos, les contarás como fumar no era tan malo, principio de siglo, finales trafalario, no hay futuro más allá de un gramo pesado, no es chachi, no, no es fácil, no, es pánico, siente la presión, criterio es igual a deseducación, borrate toda esa mierda de la libertad de presión, no existe, el socialismo juega al despiste, en la dictadura del embuste, todo está caro, menos escucharme, soy barato como Lidl y no es de buscarme, te pillé, estoy borracho sin nadie, cómelo en Lanzarote que es Aries, reventándonos las narices, y esperando que acudes, tu gozo en un pozo, la vida te destrozo, es lógico, te espera un futuro asqueroso.